Tras el desprendimiento del cerro, un enorme alud de tierra y piedras tapó la vía que une San José de Siza con Cuñumbuque, a la altura del caserío Poloponta. El desprendimiento ocurrió ayer a las 8 de la noche y las maquinarias de la empresa subcontratista que brinda mantenimiento no pudieron trabajar debido al alto riesgo que había a esa hora de la noche. Por la mañana, muy temprano, los trabajos se iniciaron. Poco a poco, con un cargador frontal pequeño, fue liberando de a pocos la vía. Cada media hora, los responsables abrían la carretera para el pase respectivo de ida y vuelta. Dos pasajeros manifestaron que desde las 6, los trabajos de liberación del cerro se vienen ejecutando y que estaban varados en la zona durante 40 minutos. y otro desnivel. Y de esta manera que el avance es muy lento. No conocíamos este tramo, pero estamos aquí un buen tiempo. Parece que la cargadora es muy pequeña. No está cargando conforme a los bolquetes. De tal manera que hay que ir soportando qué vamos a hacer. ¿A qué hora se habría producido este derrumpe? No tenemos idea, de verdad. No tengo idea. No tengo conocimiento del tema. ¿Pero la empresa Toque ha venido a limpiarla o ha estado... Nosotros, cuando llegamos, estaban trabajando, ¿no? Estaban trabajando, por eso la acumulación de carros que bajaron. Solamente, como digo, la máquina es muy pequeña. Mira, desde anoche estaba que se deslizaba de a pocos, ya, pero ahorita, ya a la madrugada, ya la tapó totalmente. Y ahorita también que la máquina está trabajando y vamos a ver que lo terminen, aunque la máquina está un poco pequeña acá, pero está haciendo al menos pasar a los carros. ¿Qué empresa está encargada del mantenimiento de esta carretera? Bueno, creo que ahorita no tengo idea, ahorita, ¿qué empresa está encargada ahorita, de verdad? ¿Hace qué tiempo, San Barro? ¿Desde la madrugada estamos desde acá? Sí, más que todo desde la madrugada ha sido el bloqueo. Ya, más que todo porque ya se cerró totalmente. Anoche había un espacio para pasar, pero ahorita ya... ¿El espacio que hay ahí es reciente o es de la noche también? No, es reciente que se está habilitando. En la mañana estaban haciendo transborda, también trabó los carros, pero ahorita ya, al menos con la apertura de la máquina, ya están pudiendo pasarlos, al menos pasar y estar restringidos. ¿Cara cuántos minutos están pasando? Cada media hora. Cada media hora. La máquina es muy pequeña, ¿dicen? Sí, son pequeñas. Todo es cantidad de tierra. En tanto, el cerro, con un corte grande en la parte superior, seguía desprendiéndose, mientras el tractor iba limpiando las tierras y rocas. Por su parte, Don Próspero Reategui, dueño de la empresa que brinda mantenimiento, señaló que limpiarán en total un aproximado de 1.200 cubos y que en la noche no pudieron trabajar por el riesgo que representaba. Para dar el pase, ya hemos habilitado el pase, estamos dando cada 30 minutos el pase para no interrumpir el tránsito. Y actualmente ya debe haber una máquina más grande, el ingeniero de transporte, para liberar el transporte. Vamos a esperar un poco, porque acá tenemos un promedio más o menos de 1.200 cubos. Y anoche se interrumpió el pase, no podíamos dar pase anoche, porque era porque yo se venía bastante. ¿Desde qué hora sí exactamente la interrumpió? Ayer era más o menos desde las 8 de la noche. Y queríamos dar el pase respectivo, pero no se podía por el peligro, por los riesgos que hayan, ¿no? Y hoy en la madrugada hemos venido y hemos dado pase a las más o menos 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Sí, un pase, y de ahí estamos tratando de solucionar. ¿Por esta parte estoy inestable totalmente? Totalmente inestable, tenemos una banqueta más o menos allá. Ahora que digamos todo esto no se venga más. Eso es el riesgo, ¿no? Eso es el riesgo, y eso sí es el problema de la noche, que no se podía trabajar. Ya, por seguridad del operador y todo eso, ¿no? Pero ya los transportistas de esta ruta que se sienten un poco más seguros, más durmes, que estarán 30 minutos a nos ir dando. Ahora, si se produce una lluvia en estos instantes, ¿sería un poco riesgoso? Bueno, sí podía ser, ¿no? Pero ya lo interesante es que las máquinas estén aquí en el día, ya vamos a empezar a... Sigue desmoronándose, ¿no? Sigue desmoronando. Sí, no, es decir que seguir bajando, bueno, un instante, un instante que seguir bajando hasta que se estabilice todo el terreno y llegaste al terreno firme. Bueno, pues venga maquinaria más grande, va a haber gente personal que va a estar en el paseo. Claro, todo el día, todo el día, y en la noche también vamos a dejar las señales respectivas para evitar... Su nombre, su nombre, su nombre. Yo soy próspero, o sea, te quiero. Al final de la jornada, lograron abrir el pase y permitieron el transitar de los carros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!